y que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a hacer un vídeo vamos a hablar de mí sí vamos a hablar como nací como terminó mi historia como es mi historia mejor dicho salud mamita está mi hermanita conmigo es que vamos a empezar en guatemala saben ese país verdad porque no soy de méxico mino mexicano yo era muy pequeñito pero una parte de la historia no les va a yo siempre jugaba con mis juguetes al menos no tenía ni uno hasta que mi papá fue a comprar una mi un mi carro ese carro cuestaba mucho cuando lo compró mi papá a mí mintió que él no lo pudo comprar pero él lo escondió creo que mi mamá no supo de esto porque no me recuerdo si si no se han recordado pongan en los comentarios comentarios y yo siempre jugaba con eso y vivía con su mamá de mi papá y otra 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 una mi abuela que sea su mamá de mi papá y vivía con mis dos primas que una las dos tenían mamá y una vez aparte de la historia yo me caí bebíamos muy altos así que me caí abajo y mi cabeza contra el lodo y se jugó una pedrita y después mis primas me estaban viendo como yo gritaba para que me ayudaran pero no me ayudaron esas 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 mis primas que pensaron que iba a decir algo malo eh mal pensados y y y un señor me vino a a a a a a a a a subir y una vez mi mamá gritó a a a y por toda la historia como mi mamá pasó estoy diciendo mi tarea si escuchan esto a a mi mamá pasó la padea que hizo Donald Trump de una trompa no siento Donald Trump si estás viendo esto no me castigues él no sabe hablar en español porque es inglés si le digo hey mexicano él va a responder no, 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 what are you saying no, what are you doing blow, blow brr brr in the above explain who is the picture discussed as about three feet and not about two feet se habla en inglés mi mamá pasó la la poder bien grande y nos fuimos a Estados Unidos yo no vivía con mi papá porque pasamos la frontera no voy a hacer no voy a contar una parte de la historia y no me di cuenta cuenta ni mi mamá que mi, mi, mi no mi abuelo mi, 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 mi tía mi tía vivía en Estados Unidos es que hay Estados y personas están unidas hay que creer así vivimos un largo tiempo felices hasta que llegó mi papá nos ponimos más contentos no conté una parte de la historia y mi mamá trabajaba y mi papá porque él no conseguía un trabajo hasta que fuimos a muchas casas y hasta que vivimos aquí y y ahora ahora unas poquitas veces mi mamá iba a trabajar y mi papá siempre y hasta que tuvimos mi hermanita ahorita se les muestro miren voy a levantarme acá aquí está mi hermanita tío hola hola miren está con su chamarreta y su cabecera tuvimos que quitar una cabecera así a mí no está mal a ver cuánta carga tengo todavía se va a descargar si están viendo algo o algo en su teléfono solo escuchen que estoy diciendo y enfóquense en lo que están viendo oh no 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 y vamos a mudarnos a otra casa pero 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 alguien nos ganó alguien nos quitó en nuestra casa así que subimos aquí como ahorita ahorita vuelvo espérense como dos años tenemos a y bueno y tengo un juguete hasta que me dieron una computadora primero mi teléfono después mi computadora pues esto ya lo tenemos bueno hasta que llegamos aquí eso sería toda la parte de la historia gracias por escucharme tengo un bonito día suscríbete activa la campanita dale un like comparte esto con tus amigos y amigos bueno si no quieres que me vale porque nadie comparte nada así que trolino si me estás viendo esto debes de compartir porque si no compartes dijiste que no compartes verdad pero si no compartes uno de tus familiares morir o vivir si compartes comparte wey comparte comparte hijo de